A la pensional le faltan dos debates antes de su conciliación final y firma del presidente. Pero mientras todos pensaban que el camino sería fácil, el presidente Petro prendió el debate tras decir que iba a aumentar el umbral de lo que debe ir a Colpensiones. Y pese a que a usted la palabra umbral, AFP o hueco fiscal le pueden parecer como chino avanzado, en el café de hoy le va a contar fácil y rápido lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto. Entre lo positivo está que a los adultos mayores que no lograron una pensión o ahorrar un mínimo se les dará un mayor aporte. Esto es a lo que se les llamará pilar solidario. También es buena la eliminación de la competencia entre Colpensiones y las AFP. Y sobre el manejo del fondo público al que irán más cotizaciones, se ve con buenos ojos que lo maneja el equipo técnico del Banco de la República. Ahora hablemos de lo malo, porque lo que se va a ir de forma obligatoria al fondo público o el umbral es muy alto. Acá se habla de dos, tres y hasta cuatro salarios mínimos de sus salarios. Y el problema mayor es que los senadores explican que no ven en el proyecto argumentos técnicos para llegar a ese número. El otro lío es que no se sube la cobertura pensional. Es decir, que no se solucione que más gente arme su fondito para la pensión. Pero sí le ofrece la carga fiscal a las cuentas públicas. ¿Y qué es lo feo de la reforma? Bueno, que usted o yo no vamos a poder escoger el régimen pensional que más nos conviene. Si gano, por ejemplo, tres salarios mínimos sin decir nada, se irán derechito al fondo público. También explican que no hay una discusión sobre la informalidad. Que hoy es la verdadera razón por la que la gente no puede ahorrar y no tiene una pensión. Recuerde que esta reforma estará en vigor el otro año y de ser aprobada las personas que entrarían en el régimen de transición. Es decir, que pueden quedarse con las condiciones actuales. Son las que tengan 750 semanas en caso de las mujeres y 900 semanas en caso de los hombres. Cuéntenos en comentarios qué opinas acerca del panorama de la reforma pensional. No se le olvide tomarse el café de hoy y síganos para saber más detalles sobre el documento en larepublica.co. La república.